La opinión de José como médico, ya sé que eres un médico distinto, José. Bueno, pero soy médico también, quiero decir, aunque sea forense. Isabel Zendal fue una enfermera del siglo XVIII. En España nace... Gallega. Sí, señor. Nace la enfermería en España, en el mundo. Que dice, me gusta eso. Es poético. Ya sé que no tiene nada que ver con los relatos políticos. Me mandaron a cuidar niños. Segundo, estoy con Fernando en la parte de que es cierto, que es la primera vez que se abre un hospital, valga o no valga, ya veremos. Con la gente en la calle diciendo no queremos el hospital. Y tercero, 100 millones de euros, perdonadme, 100 millones de euros, se pierden en la piscina de millones que se han derrochado en esta pandemia sin que sepamos dónde han ido. Mascarillas que volvieron, PCRs que no existieron, aparatos que no funcionaron, miles de millones de euros. El gobierno central ha dilapidado en manos y en sacos y en cofres. 100 millones es calderilla, señores. ¿Qué me contáis, qué me contáis? Se justifica todo, todo el tiempo. Relatos políticos, vamos. Relatos políticos. Si lo hace Madrid, es una mierda. Si lo hace Barcelona, es cojonudo. Perdonad por el honorario infantil. A ver, a ver, contéis historias. Eso se da usted, profesor. No, pero a ver, contéis historias. Se da usted. Se está viendo con el relato. Estábamos viendo a Isabel Díaz Ayuso, ahora estaba saludando a Rocío Monasterio.